Buenas tardes, hoy quiero mostrarles un poquito el Launch X431 Pad 5, el Lean, la nueva versión, así que espero les guste el vídeo y así que voy a empezar a mostrarles los detalles. Para empezar voy a mostrarles las marcas que tiene, que en realidad este escáner cubre todas las marcas, es muy completo en eso, pero hasta el momento en lo que lo he usado me he dado cuenta que en algunas marcas tiene alguna falencia, en algunos modelos, sobre todo en europeo, como que le faltan algunos servicios en comparación a Autel, que Autel tiene más servicios habilitados que en este caso, en este me he dado cuenta. Esas serían todas las marcas. También lo bueno que tiene, que puede detectar las corrientes que hay en cada pin, que sirve para analizar el conector OED2. ¿Ves? En nuestra CAN High y CAN Low, voltaje, los negativos. Diagnóstico inteligente, que este es muy bueno el sistema este, aunque en este vehículo me pide el BIN, así que no lo tengo a mano, así que vamos a llegar hasta donde me pida el BIN. Bueno, actualización de las marcas, eso, centro de información, algunos tips de operaciones, que eso, todos los LANs lo traen, DTS también, el FIX, 431 FIX, es el INESPROZ, que en realidad yo lo probé un mes y no me gustó para nada, es como muy, no trae tanta información relevante como, por ejemplo, otros programas. Así que yo mil veces prefiero, como yo trabajo más en la parte eléctrica, me sirve mucho más, al menos a mí, el Autodata que este, en este encuentro que no especifica tanto, así que no me gustó. Y para los mil dólares que sale, eh, contratarlo anual, eh, muy caro encuentro para, habiendo otras alternativas mejores y más económicas. El historial de diagnóstico, que esto igual es muy bueno, porque tiene un acceso rápido en caso de volver a escanear el vehículo. Acá en mall, podemos comprar, eh, más servicios, habilitar, eh, o sea, comprar la parte de camiones, para motocicletas, y todo eso. También agregar marcas, como Tesla. Ahí están los valores. McLaren. Aquí está lo que es maquinaria y vehículo pesado. Y te dice, eh, el modo de conexión. Motos. Aquí está lo que es motos. Acá si quieren comprar paquetes de software. En realidad, esto, todo esto viene, eh. Habilitados algunos. Acá en servicios, estos son los servicios, en realidad, esto, todos estos servicios vienen ya habilitados en el escáner al estar vigente las actualizaciones. Para activar lo que es camiones. Y renovar también lo que es la parte de vehículo. Y ahí se puede comprar lo que es el AINES PRO para vehículos y para camiones. Y mantenimiento. Lo que es mantenimiento tiene bastantes servicios. Es muy bueno porque es bastante completo en eso. Los que se preguntan, casi sirve para Mahindra, este escáner no sirve para hacer regeneraciones en Mahindra. Así que trae solo como para tres modelos de regeneración en Mahindra. Así que para que salgan de la duda eso. Acá es lo que muestra lo que es cobertura de vehículo. Pueden revisar por marca, año y modelo. Todo. Lo que cubre el escáner. Esto es para trabajar directo con TPMS. Comentarios. Esto es para subir algún informe de error del escáner. Paradas, control remoto. Que todo. O sea, bueno, ya algunos ya saben de que esto es para. Por si necesita alguien que. Otro técnico le haga un diagnóstico en línea. Información. Aquí aparecen en mis informes. Aquí aparecen todo lo que informan que uno ha ido guardando. Aparecen acá. Ahí pueden. Lo que han grabado. Para restaurar el conector o el escáner. Si tiene algún error. Activar conector. Revisar voltaje. Para las compras. Perfil. Y todo lo demás. Acá en otros módulos. Pidamos navegador. Ajuste de la tablet. Calculadora. Cámara. Los videos que uno ha grabado. Para fotos. Reproductor de video. En la caja de herramientas. Están los enlaces para. Los siloscopios. Para. El generador de. Ah, perdón. Para medir los sensores. Multímetro. Batería. El. El. Limo Pro. Para configurar los controles. Trabajar con los inmovilizadores. El endoscopio. Y encendido. Yo ahora. Hasta ahora tengo. El de batería. Y el endoscopio. Así que. Son muy buenos. Te envío. Que es para. Cierto. Por si quieren. Que alguien le ayude. En el trabajo. Con su escáner. Y. En cuanto a. Cómo he encontrado. Hasta el momento. Este escáner. Que es. Bastante. Grande. Enorme. Se ve de buen material. Acá tiene para ponerle memoria. Y para conectar. Todo lo que es accesorio. Volumen. Todavía encendido. Es muy bueno. Muy rápido. Tiene harta memoria. Trae. Dos maletas. Que no me habilen. Todos los conectores. Que uno necesita. Para OED1. También. Este. El conector. Nuevo. A diferencia. Del. Anterior. La versión anterior. Que era el largo. Sin pantalla. Que este. También sirve. Para vehículo pesado. Y. Y. También para. Trabajar. Con. J2534. Así que. Ahí pueden. Hacer actualizaciones. En línea. Hasta el momento. Me he dado cuenta. De que. Pueden hacer. Directo. Acá. A. La marca Nissan. Me he dado cuenta. Que pueden hacer. Programaciones online. Directo. Desde el escáner. Hasta el momento. De esa marca. Me he dado cuenta. Que se puede hacer. Así que. A medida que. Me vayan tocando. Marca. Y voy a. Ir revisando. Cuáles más. Se pueden. Hacer. Programaciones. En línea. Directo. En el. Escáner. Y. Y. No tener que usarlo. Ese. Con. A través del. Computador. Hacer las. Programaciones. Con. Los software. De. De. De los fabricantes. Así que. Espero. Les sirva. Un poquito. Un poco. El video. Para tener una idea. De. De. Que tan bueno. O no. Este. Scáner. Y la verdad. Es que. Al menos. Yo lo encuentro. Buenísimo. Y. Y. Es muy completo. Así que. Eso sería. Saludos. Que este. Muy bien.